Laboratorios Magos anuncia el lanzamiento de un nuevo producto una crema excepcional que suaviza y a la vez ayuda a regenerar la piel nutriéndola y atenando las arrugas y las líneas de expresión además fortalece fuertemente el crecimiento del cabello en 48 horas usted se verá así de lo contrario le devolvemos el dinero entrega inmediata pedidos al siguiente mail christianestolen.com muchas gracias